Desde que comenzase el año hemos podido ver que Alba Carrillo está muy desaparecida de los medios y sobre todo cada vez que nos topábamos con ella no respondía a ninguna pregunta de los reporteros. Eso sí, últimamente la hemos visto más sonriente de lo normal, tras haber pasado la peor etapa de su vida. Me parece fenomenal ya saber de ti, que te despedíamos ya casi de nada. ¿Cómo te encuentras tú? Ya lo del juicio que se ha anulado, que se haga un acuerdo con Feliciano, Alba, no nos vas a decir nada, contenta, ¿no? Si tienes ganas ya de que termine todo esto, me imagino que para ti también es un poco incómodo y con ganas de que se solucione y de poner ya tierra por medio y que no estemos aquí. Y hoy por fin se han despejado todas nuestras dudas. Y es que la ex de Feliciano López se sentará este viernes en Sálvame Deluxe y contará el infierno por el que ha estado pasando. Unas declaraciones de lo más jugosas que desvelarán la parte más oscura del matrimonio de la modelo y el tenista. Y sobre todo nos va a sorprender y mucho la manera en que ambos comenzaron su relación. El motivo inicial fue por darle celos a su expareja en aquel momento, Fonsi Nieto. Una entrevista que seguro no va a dejar indiferente a nadie.